Hola amigos en un nuevo versus de este canal hoy enfrentaremos dos símbolos de tus pesadillas y dos géneros del terror por un lado está el payaso Pennywise It y por el otro el asesino de careta Michael Myers. Ok empecemos con Michael. 1. Hazañas. Michael demostró que de una mordida le arranquen un dedo demostró que le den con un fierro en toda la cara y este no demostró señales de dolor demostró que de un escopetazo le saquen casi todos los dedos también demostró resistir un riflaso en toda la cara también demostró que le den golpes y cuchilladas. También demostró matar una chica sin que reaccione demostró saber del cuerpo a cuerpo y tener una gran fuerza también demostró ser superior en combate a la orilla cuando ella practicó entreno casi toda su vida también demostró lanzar a un adulto también demostró golpear múltiples veces al tipo contra una puerta de un baño también demostró ahorcar a una chica hasta matarla también demostró destrozar de un pisón la cabeza a un hombre también demostró ya poder matar un adolescente con una mano. 2. Habilidades. Michael tiene regeneración acelerada también es la inmortalidad y fuerza sobrehumana. 3. Desventajas. Las desventajas de Michael es su lentitud a la hora de atacar. Ok ahora vamos con Pennywise. 1. Hazañas. Penny demostró que le den múltiples golpes de los perdedores demostró que le golpeen con una vara de metal en la cara demostró que lo golpeen con una cadena en todo el cuerpo demostró de un golpe mandar a volar a Mike demostró resistir un arma matadora de ovejas demostró un batazo en toda la cara de Richie demostró un golpe en la cara de Eddie demostró que todos los perdedores lo golpeen demostró también que Beverly le clavé una vara de metal en la boca y también demostró parar los ataques de los perdedores y que todos los perdedores se le vayan encima también demostró hacer tener miedo a todos los perdedores demostró matar a short si arrancándole el brazo de un mordisco demostró matar a Patrick si que reaccione. 2. Habilidades. Las habilidades de Pennywise es la manipulación mental y el cambio de forma y la fuerza sobrehumana y su más letal las luces de la muerte con esta hipnotiza y deja en un estado tipo sueño a sus víctimas y éstas no pueden despertar. 3. Desventajas. Pensamientos positivos y el no tener miedo. Ok ahora vamos con el final y combate. It tiene ventajas sobre Michael a tener más velocidad y más habilidades pero Michael ya teniendo fuerza y resistencia sobrehumana pero este no se compara con las grandes habilidades que It posee ya si usa las luces de la muerte contra Michael este podría vencerlo con facilidad pero Michael le daría pelea ya que él no tiene miedo de nada al parecer pero este no lo hace imposible a It atacar ya aunque sus víctimas le tengan miedo este no lo hace incapaz de atacar pero ya It teniendo muchos más habilidades ofensivas y defensiva mejores y superiores a las de Michael. O después debería analizar cualquier cualidades y destrezas que estos dos malvados poseen en mi opinión y el ganador de este versus sería. Pennywise. Leak.